Música 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 ¡A la derecha, adelante! ¡Bueno! ¡A la derecha, atrás! ¡Un poquito, Lolo! ¡Bueno, bueno, la izquierda! ¡A la derecha, adelante! ¡Bueno, la derecha, adelante! ¡Bueno, bájo! ¡Yle, adelante, de izquierda, adelante! ¡A la derecha, adelante, de izquierda, atrás! ¡Gracias! 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 Como todos los años, como todos los años, yo te canto, padre mío, de la coronación. Y aunque este año voy a cargarte, yo lo hago con devoción, con una pena. ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! Todos los años Yo te canto a ti para el río De la coronación Esta saeta se ha cantado debajo del paso Vestido de costalero Fuera del paso acompañando al señor Y en la esfera como devoto Pero siempre la cantó un alma Como un costalero Está aquí Luis Santiago Como todos los años fiel A su cita con Dios Pero nunca ha tocado el martillo Y hoy lo va a tocar Todos ponimos a valiente ¡Ete! ¡Salud para los chiquitos! ¡Parsa! ¡Aplausos! ¡Y la congratulations! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van reina! ¡Van creer! ¡Van reina! ¡Van reina! ¡Pura montera! ¡Van! ¡Por falta de pena! ¡Peniría! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.